Así que, y todo este tema del entrenamiento y demás, ¿se puede ir a ver alguna vez algo de eso? Sí, sí, estamos en el Centro de Educación Física, ahí en José María Paz, ahí en los famosos baños públicos que le dicen, estamos ahí. ¿Y ahí qué días van? ¿En qué horario? ¿Cómo? Vamos, lunes, miércoles y viernes a las 16 horas, de ahí a las 18, perdón. ¿A 18 horas? 18 horas, 18 horas estamos ahí, bueno, pero los recibo ahí, bueno, y ahí normalmente una hora y tres veces por semana. Ajá, ¿y ahí cómo? ¿Cómo hay que ver? Para, 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 para que se golpea ahí. ¿Esto está saliendo? Chiche, llamé a emergencia, Carolo. Eh... ¿Hola? ¿Emergencia? Sí, mirá, estábamos acá y se cayó un chico, se golpeó. Sí, un chico debe tener, no sé, 17, 18 años, un metro sesenta. Mirá, el lugar es el, es el Club Libertad, en la parte de la pileta, donde está la pileta, y el Club Libertad, que va apenas volando para la cancha, ahí está, ahí no vas a ver. Dale, sí. Ahí le están haciendo los trabajos. Sí. Dale, dale, listo. Ya vienen. Allá en la Santa María y Sierra de Cheguarizos, de criollo, pesaú, mestizo, las tres manadas que había, y en los corrales tendrían como trescientos, tal vez. Y allí el criollaje se ve desarrollando el trenzado, para apialar de volcao, de payanca o de revés. En la estancia, en la estancia, eligen sus compañeros. Me acuerdo que el fogonero era un mocito callao Humildón, bien educao que por voluntad llegó Y el capataz lo mandó pa' no verlo desocupao Lazos torcidos, trenzao De argolla grande, ligera Y al abrirse la tranquera salió punteando un tostao Un viejito de volcao le puso hasta la barbilla Echó el cuerpo a la gramilla solo por un por si acaso Y lo pialó con todo el lazo quedando con la presilla Pucha que viejo campero Se escuchó después de un grito Y era la voz del mocito que estaba del fogonero En eso un picasso overo halló abierta la tranquera Como diciendo quisiera saber si hay algún vaquiano Y le juntaron las manos de revés y hasta la pera Y como entre gente criolla Está el que recién empieza Y se parte la cabeza pegándose con la argolla La faena se desarrolla felicitando al mejor Y tragando un sin sabor diciono de mala entraña Por una botella de caña voy a probar mi valor Le apartaron un pesao Con picardía tal vez Con ese demostraré que soy de cuadril templado Le dieron un ramaliao con una mala intención Que se corta en el tirón por si con las manos choca Y lo castigue en la boca pa' que no sea fanfarrón Entonces el lazo agarró Y haciendo grande la armada Algo más de una brazada de chapa le agregó Varios rollos le sumó y le dijo a la reunión Tumbar a ese mancarrón para mí no es gran hazaña Si es poco un porrón de caña Pueden sumarle un cajón Yo le copo la parada Yo le copo la parada Le contestó el capatá Pero no lo aguanto más ni a usted ni a sus compadradas La cancha está despejada pa' que pueda demostrar Y si no llega a apialar Sepa que en esta ocasión Usted pagará el porrón y yo Se lo haré tomar Abra le dijo al portero Y lo esperó revoleando Y el pesau salió buscando la libertad del potrero Allá lejos muy certero hasta el encuentro le entró Y el achusmau se agrandó pensando llevarla en fija Y en cuanto le echó verija el pesau ni lo sintió Quedó de mano cerrada Por la brutal quemadura Cabizbaja la figura al oír las carcajadas Mientras de cola parada y mirándose los costau Pegó un bufido el pesau victorioso en la ocasión Y el lazo, y el lazo cual culebrón Quedó en el campo tirau Y el lazo, y el lazo, y el lazo Y el lazo, y el lazo, y el lazo Y el lazo, y el lazo, y el lazo Y el lazo, y el lazo